¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡De Corichiva! De carambola, de rebote, con bronca, le volvió a pegar 20 veces adentro del arco Y claro, en el primer tiempo había tirado todas a la tribuna Julio César, señores, pone el partido 1 a 0 para Corichiva, 1 a 1 la serie Señoras y señores, el final de los 180 minutos de la serie, el partido está empatado La serie está empatada, este partido lo acaba de ganar Corichiva, 1 a 0 1 a 0, victoria en la ida, 1 a 0, Curitiba en el regreso Penales para definir el Pax a la próxima distancia De aquí saldrá el rival de Itagüí o River de Uruguay que juega mañana ¡Fabricio! ¡Gol! De victoria El partido está 1 a 0 Y el que le va a pegar es Víctor Junior Mucha carrera para Víctor Junior ¡Víctor Junior! ¡Gol! ¡1 a 1! La orden del árbitro para Luis Alberto ¡Luis Alberto! ¡Gol! ¡Gol! De victoria 2 a 1 el partido Bill por el empate Bill Bill Al medio, gol ¡Gol de Corichiva! 2 a 2 Biancucci ¡Maxi! ¡Tapa el arquero! ¡Banderlei! Le dijo que no Señoras y señores Sigue 2 a 2 la historia Había jugado un primer tiempo bárbaro Biancucci En esta definición es el primero en errar El primer no brasileño que patea Bueno, en realidad es el único extranjero que ha quedado en cancha para esta definición Muy bien, Vanderlei Los tres penales de victoria fueron a la izquierda de Vanderlei En esta adivinó y además llegó La chance para ponerse en ventaja de Corichiva ¡Arto! ¡Tapa el arquero Wilson! El partido sigue 2 a 2 Trigini Usted lo dijo Se terminó la precisión de los ejecutantes de golpe Y aparecieron los arqueros Primer penal ejecutado a la izquierda por un jugador de Corichiva Controlo Wilson El primer penal que ataja al arquero de victoria El partido sigue 2 a 2 No hubo ningún duelo mano a mano Durante el partido Oldoni no tuvo ninguna situación Fue un reemplazante de Diné Que para mí jugó muy bien también Bueno, Oldoni Vanderlei Oldoni Sigue 2 a 2 la historia Y otra chance para ponerse en ventaja para Corichiva Va Ferraz Se pone en ventaja o no Corichiva la gran chance Ferraz Wilson Cuarto penal consecutivo Atajado por los arqueros Marquinhos Gol De victoria Lo hizo Marquinhos 2-3 Julio César Larga carrera Maga Julio César Gol 3-3 Series de 1 a partir de ahora El Iseu El Iseu Vanderlei Otra vez el arquero local Sigue 3 a 3 la historia Si convierte Corichiva Va a pasar Va Gil Gil Gol Gol De Corichiva Que pasa de ronda Que avanza en esta Copa Total Sudamericana En un partido Con pocas situaciones Que ganó 1 a 0 Con el gol de Julio César Forzó los penales Por haber perdido la ida Y ahora se clasifica A la siguiente fase Que viviremos por la batalla De Fox, Damián